El 70% de los bomberos voluntarios de Guatemala ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El vocero de bomberos voluntarios confirmó que el 70% del personal de la institución ha completado la primera dosis del proceso de vacunación contra el COVID-19 en el último trimestre a nivel nacional. El día de hoy se inicia con la segunda dosis al personal del departamento de Guatemala que fue recibida en los meses de marzo y abril. Esto con una coordinación del directorio nacional y asimismo el Ministerio de Salud quienes ya nos han proveído las dos dosis. Alrededor del 60% de los 5.800 hombres y mujeres que conformamos este cuerpo han sido vacunados ya con la primera dosis. Con esto damos el segundo paso para poder seguir brindando a la población guatemalteca todos los servicios y poder nosotros estar más seguros y brindar una mejor atención a las personas que así lo requieran. Este jueves inició en las instalaciones del parque Erick Barrondo el proceso de la segunda dosis para el personal de la institución bomberil. Así es, hoy se dio inicio aquí en el departamento de Guatemala ya el Ministerio de Salud está haciendo las coordinaciones con la comandancia general para que en cada uno de los departamentos puedan ya llegar todos los miembros de esta benemérita institución a recibir la segunda dosis y en algunos casos el 35% que aún hace falta de recibir la primera dosis también pues la esté teniendo ya en los próximos días. Datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública señalan que al 17 de mayo han sido administradas 277.372 vacunas a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!